Decreto 0090 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas de atención y contención del virus COVID-19. Primero, decretar urgencia manifiesta en el municipio de Quibdó. Segundo, declarar alerta naranja en el municipio de Quibdó a todos los estamentos que hacen parte de la red de atención de emergencia y desastre como medida de atención y contención del COVID-19 en el territorio. Tercero, declarar alerta naranja en el municipio de Quibdó a todas las IPS que tengan asiento y estén habilitadas en este municipio para que a partir de la fecha estén bajo la coordinación y dirección de la Secretaría de Salud Municipal de Quibdó con medida de atención y contención del COVID-19 en este territorio. Cuarto, restringir el ingreso de extranjeros procedentes de aquellos países que han sido determinados por el Gobierno Nacional hasta el momento y en el futuro con focos de presencia del COVID-19 por el aeropuerto El Caraño y por los terminales aéreos de transporte terrestre y fluvial. Quinto, fomentar campañas en radio, prensa, televisión y redes sociales con alcance municipal para instruir a la población en materia de prevención y contención del virus. Sexto, ubicar vallas en los sitios de mayor visibilidad social en el municipio y disponer material publicitario para fortalecer las campañas educativas y prevención que adopte la Administración. Sexto, suspender las clases en colegios públicos y privados del municipio hasta tanto el Ministerio de Educación emita una instrucción contraria al respecto. Octavo, exhortar a los rectores de las universidades asentadas en el municipio el cierre de dichas instituciones como medida de prevención y contención del virus. Noveno, exhortar al sector productivo a implementar estrategias de teletrabajo para limitar las posibilidades de propagación del virus. Décimo, exhortar a la comunidad quipdoseña a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Once, suspender todo acto público en el municipio de Quipdó. Doce, suspender todo tipo de acto público y actividades de concentración en el Parque Manuel Mosquera Garcés y en el barrio Bahía Solano. Trece, cierre temporal de todos los bares y discotecas que tengan asiento en el municipio de Quipdó hasta tanto el Gobierno Nacional disponga lo contrario. Catorce, cierre de todos los escenarios deportivos que existan en el municipio. Quince, cerrar los centros de adulto mayor por el término que se estime conveniente. Dieciséis, cerrar todas las salas de velación que tengan asiento en el municipio a partir de las 11 de la noche y reabrirán sus puertas a partir de las 6 de la mañana del día siguiente. La concentración de personal en dichos sitios no podrá superar el límite de restricción para concentraciones establecidas por el Gobierno Nacional. Diecisiete, restrínjase el número de personas que deberán ingresar al cementerio San José de Quipdó solo se permite en actos funerarios ingreso no mayor a 20 personas. Dieciocho, combinar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a que adopte las medidas necesarias para la protección de la población a su cargo. Diecinueve, combinar a la fuerza pública con el fin de preservar el orden público en el municipio. Veinte, fijar horario especial para la Alcaldía de Quipdó y sus entidades descentralizadas durante el mes de marzo. Así, de 7 a.m. a 3 p.m. con el fin de evitar aglomeraciones en sus instalaciones. Veintiuno, limítese el número de personas en reuniones de recintos cerrados a un número de 12 personas por sala. Artículo tercero, implementación. Todas las medidas expedidas por el Gobierno Nacional referentes al tema del COVID-19 que estén por fuera de este decreto, las nuevas que se implementen tendrán vigencia y aplicación inmediatas en tiempo real en todo el territorio del municipio. Artículo cuarto, el presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Comuníquese, publiquese y cúmplase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!